Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. El exitoso actor Bararduk, uno de los nombres llamativos de la última época, cayó como una bomba en la agenda de las revistas con sus duras declaraciones. La confesión de Arduk sobre la actriz El Cinsangu dejó atónitos a sus fans y seguidores. Mientras las sinceras declaraciones del famoso actor atraían la atención de los medios de comunicación, se inició un amplio debate en el mundo de las revistas. En su entrevista, Arduk mostró una dura actitud sobre su relación con El Cinsangu. El actor dejó clara su actitud diciendo, no quiero trabajar con El Cinsangu. Esta declaración se interpretó como una clara señal de que el dúo no participará en proyectos conjuntos tras su pasada relación. Aunque el famoso actor declaró que no quería hacer ningún proyecto ni cooperación tras el fin de su relación con El Cinsangu, recalcó su determinación al respecto. Esta dura actitud de Arduk tuvo un gran eco, ya que fue un tema del que se habló durante mucho tiempo tras el fin de la relación del dúo. Además, con la declaración de Arduk se inició un debate a gran escala sobre la carrera y la actuación de El Cinsangu. Mientras que algunos apoyaron la actitud de Arduk, otros expresaron que pensaban que ambos deberían juntarse profesionalmente. Las palabras de Arduk iniciaron un debate, especialmente en el mundo de las revistas, sobre cómo las relaciones pasadas pueden afectar a futuras colaboraciones. Las cuestiones de cómo la vida privada de los famosos se refleja en su vida profesional y cómo esta situación puede equilibrarse con la profesionalidad han sido ampliamente debatidas en los medios de comunicación y en el mundo de las revistas. Sin embargo, algunos críticos consideran que la declaración de Arduk es una decisión tomada bajo la influencia de sentimientos personales y no de la profesionalidad. Según ellos, aunque es natural que las relaciones pasadas afecten a la vida empresarial, esta situación debe gestionarse sin comprometer la profesionalidad. Estas palabras de Arduk tuvieron una amplia resonancia, especialmente en las redes sociales. Mientras que los seguidores del actor apreciaron su actitud decidida, los fans de El Cinsangu criticaron la actitud de Arduk. Esta situación se ha convertido en un tema largamente debatido en las redes sociales. Tras esta discusión, los seguidores de Bar Arduk siguieron apoyando la actitud decidida del actor, mientras que los fans de El Cinsangu expresaron que debería tener las oportunidades que se merece. Esta tensión entre los actores siguió atrayendo la atención de los medios de comunicación. La dura confesión de Bar Arduk sobre El Cinsangu parece que seguirá dando que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Como afecta la pasada relación del DUA su vida empresarial y como progresará esta situación en el futuro son algunos de los temas más esperados. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Conocíme. Gracias por ver el video.